Gracias al apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la coordinación interinstitucional Guerrero logró excelentes resultados en la temporada vacacional de verano, informó el secretario de Turismo Simón Quiñones Orozco. En estos 40 días de azueto, la ciudad platera de Taxco logró una ocupación hotelera del 35.33%, una afluencia de 36.304 visitantes que dejaron una derrama económica de 116 millones de pesos. El binomio de Ixtapaz y Guatanejo registró una ocupación hotelera del 74.95%, con una afluencia de 262.893 turistas, la derrama económica fue de 2.173 millones de pesos. Mientras que Acapulco tuvo una ocupación hotelera promedio del 64.08%, una afluencia de visitantes de 644.561 que dejaron una derrama económica de 4.448 millones de pesos. El secretario de Turismo Simón Quiñones Orozco destacó que el trato amable de los prestadores de servicios es indispensable para que los turistas regresen a los destinos de Guerrero. En ocupación hotelera tuvimos una ocupación del 67.52%, con una afluencia de más de 943.759 turistas, provocando esto una derrama económica de 6.738 millones de pesos. Es importante destacar que hemos cumplido y superado las expectativas presentadas durante el banderazo de inicio de temporada el pasado 17 de julio. Las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Turismo rebasaron las expectativas planteadas al inicio de la temporada vacacional de verano. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.